¿Qué lento es yo? ¡Eh! ¿Eh? Quique, es parte del pasado. ¿Eso significa? Eso significa que ahora soy una mujer libre. Sí. Y que puedo hacer lo que quiera. Sí. Con quien yo quiera. Sos mi vida, una mágica historia de amor. ¿Qué pasa entre Martín y vos? Lo de Martín es una historia larga. Que yo intento sacarme de la cabeza, pero se me está complicando mucho. Yo te puedo ayudar a olvidar esa historia. Sos mi vida, éxito 2006. Este lunes a las 21. Aquí en la tele, estás en tu casa. Presentan Punta Ballena para sus galletitas bañadas. Chicle Orbit, protección contra las caries con el mejor sabor. Nuevo Frutis Oil Repair, con microaceites de frutas. Rescata tu pelo seco. Ricard, para Ricao Light. Tu cuerpo te lo pide. Doctor Selby, para su nueva y exquisita línea de geles de ducha gourmet. Mantecol, sabor tan único como irresistible. Movistar, vos nos inspirás. El alfajor de Bascolet, que volvió para hacer las meriendas más divertidas. Y Agua Salus, Salus está en tu naturaleza.